¿Se imagina estar en la playa disfrutando y que de una de las ramas de los árboles caiga un puma? Bueno, esto pasó en el Parque Nacional Corcovado, en la zona sur del país. Parque Nacional Corcovado, en la zona sur del país. Parque Nacional Corcovado, en la zona sur del país.